Hoy te enseñaré a cómo conseguir los puños eléctricos en el mapa de tránsito hay muchas personas que no saben dónde se consiguen así que si tú ya sabes loco está bien dijo está bien pero hay mucha gente que no sabe aún así que dicho eso comencemos ok lo primero que necesitamos saber es que hay cuatro ubicaciones para conseguir la pieza para conseguir los puños eléctricos así que el primero la primera ubicación es aquí en el depósito en el depósito ahorita le enseño en dónde es que sale la pieza para poder conseguir los puños eléctricos primero que todo ocupamos el ventilador así que hay que armarlo ok ya tenemos el ventilador ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir esta puerta porque este lugar es el primero en donde puede salir la pieza para conseguir los puños eléctricos así que abrimos esta puerta que sólo la podemos abrir con el ventilador y si la pieza no te sale siempre sale aquí ok y si no te sale aquí las otras ubicaciones son el pueblo la granja y la cafetería así que vamos ok la otra ubicación es este lugar la cafetería como pueden ver como pueden ver que no sé cómo pueden ver así que vamos a poner el ventilador aquí ya que estas puertas sólo se pueden abrir con el ventilador así que la pieza para agarrar los puños no está aquí pero está la pieza de la escalera para ponerse el bus así que pues no está aquí vamos al siguiente a la siguiente ubicación así que vamos allá ok la siguiente ubicación es el pueblo vamos a ver si aquí está la pieza para pues sacar los puños eléctricos así que abrimos esta puerta ya saben con el ventilador y pues no está la pieza no está la pieza de que ocupamos para los puños está la pieza pero para el bus así que la última ubicación que nos falta sería la granja así que vamos allá ok ya estamos en la granja así que es la última ubicación que nos faltan por ver y pues claro que aquí nos va a salir la pieza ponemos el ventilador y listo esta es la pieza que ocupamos para poder conseguir los puños eléctricos así que ahora vamos otra vez tenemos quiero decir tenemos que volver a la cafetería así que vamos ok ya llegamos aquí así que lo que van a hacer ahora es que van a abrir esta puerta la apagan y la pieza la ponemos en este lugar así que pues la ponemos brincan se agarran ahí y aquí están los puños eléctricos y así es como tenemos los puños eléctricos en tránsito y estos puños les pueden servir hasta la ronda 13 matan de un golpe hasta la ronda 13 así que pues nada espero que les haya servido este vídeo a la gente que aún no sabe cómo obtener los puños y pues nada cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo adiós